Ay amiga Oye vean las llamas que no cogí Gabriel no venga por ahí Uy yo trae no yo para ir Nada es 300 y 400 de... Oye vean las llamas Se las hice Se las hice El tesoro no esta llamada Que fue yo bastardo? No 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 venga Estoy igual se enguecao Oye a ver Ok Ah pero que tuana ¡Gracias!